Creo que esta ha sido una reunión muy positiva, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene un fuerte apoyo al proceso de paz, ve que hay avances reales en este proceso, hay preocupación por supuesto por el asesinato de líderes sociales y de guerrilleros que están dejando las armas, pero también hay un compromiso en que Naciones Unidas acompañe en el territorio a través de una segunda parte de la misión de observación el proceso de paz colombiano.